Muy bien, hermanos. Amigos, es un buen privilegio para mí, una vez más, hablar con ustedes de las preciosas palabras de Dios que encontramos en la Biblia. Aquí en Éxodo 20, volvemos a este momento cuando Dios del cielo anunció lo que se llama los diez mandamientos o las diez palabras, porque entre los judíos, los diez mandamientos se llamaban las diez palabras. Si llegamos a la novena palabra, esta que se encuentra en versículo 16, dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Es un versículo muy corto, una vez más, pero es una declaración que abarca todo el concepto de mentir a su prójimo. Pero se expresa en un contexto de la corte civil, porque el Señor establece la base de la justicia. No es solamente de declarar que no debemos de mentir. ¿Quién es que le gusta ser engañado por su prójimo? Es difícil a todo hombre siempre hablar la verdad. Hay presión que recibimos de otros de engañar. La presión del momento es de no decir la verdad de vez en cuando. A veces en el mercado de no completamente decir la verdad o de ser honesto en cuestión de vender algo, de comprar algo. Y porque queremos tener el mejor precio para nuestra ventaja. O puede ser en un negocio para nuestro jefe. Queremos agradar al jefe. Queremos complacer a alguien. ¿Quién sabe? Es rutina para muchos. Torcer un poco la verdad para ganar algo en la vida. Los hombres y las mujeres en la vida diaria para ganar algo en las relaciones tuercen un poco la verdad. Y esto es aceptable en muchos círculos. Pero nadie le gusta ser la víctima del engaño. Todo el mundo le gusta oír la verdad, la franca verdad. Queremos saber la realidad para que podamos hacer una buena decisión. Además, cuando estamos en una corte civil, la verdad absoluta es necesario para que haya justicia. Si hay ofensa entre dos partidos, hay dos personas. Uno ha hecho algo en contra de otra persona. Tal vez es una ofensa muy seria. Una persona herida. Una persona culpable. Tal vez una persona inocente. ¿Quién es culpable? ¿Quién es inocente? Ahora tenemos un juez. Tenemos tal vez un jurado. Tenemos un grupo de gente que se junta para juzgar al acusado. Llamamos a testigos. Ahora, ¿serán testigos fieles? ¿Vamos a permitir al testigo mentir o dar testimonio falso? Si permitimos el testimonio falso, el inocente puede sufrir daño. Puede sufrir. Pues le pueden llevar preso. Le pueden perder su vida. Consecuencia del falso testimonio. Entonces, aquí el Señor pone la base de la justicia. Y además, en los versículos que siguen en la ley de Moisés, hay más. Tenemos que recordar el contexto de esta declaración. Cuando Dios dijo, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Acuérdense del contexto. ¿Dónde está Israel? Está en ellos. Es la nueva nación que Dios rescató de Egipto. Los llevó por una serie, una cadena de milagros. Están al pie del monte Sinaí. Ahora, Dios los llamó. Después de exigir que ellos se santificaran, están al pie del monte. El monte está temblando como si fuera por un terremoto. Humiando. Hay sonido de trompeta, una bocina. Y el sonido está creciendo, aumentándose más y más fuerte. Vemos en ese sentido, fuego. Y en todo esto, los millones, los israelitas al pie, están mirando la presencia de Jehová. Ellos están temblando. Ahora, la voz misma de Jehová está tronando, anunciando estas diez palabras, estos diez mandamientos. Y cada mandamientos anuncia cosas que la nación, una nación de pecadores, ellos son culpables de cada mandamiento. Están condenados por la misma voz de Dios. Más razón para temblar. Ahora, llegando a esta palabra, dice, No hablarás contra tu prójimo. Falso testimonio. Jesús también. Leyendo aquí de Mateo 19. ¿Se acuerda? En Mateo 19, cuando el joven rico se acercó a Jesús, dice, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, oiga, lo que Jesús dijo, No matarás. ¿Esto salió de dónde? De estas diez palabras de Sinaí. Dice, no adulterás. También de las diez palabras. No hurtarás. La semana pasada leemos eso. Ahora dice, No dirás falso testimonio. De versículo 16 que acabamos de leer. 19, honra a tu padre, a tu madre. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, el joven le dijo, Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le proclamó, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Cuáles estos? Para tener la vida, esta es la vida que Dios nos da. La vida es de hacer, de cumplir lo que Dios manda. Ahora, en Éxodo 23, a principio de Éxodo 23, cuando Moisés subió a este monte Sinaí, Dios dio más detalles de las leyes de la vida que Dios quería. Para informar a Israel, las instrucciones que se llaman en el Torah, las leyes o las instrucciones, dice en versículo 1, No admitirás falso rumor. No te concertarás con el empío para ser testigo falso. No seguirás a los muchos para ser mal, ni responderás un litigio inclinándote a los más para ser agravios. Ni al pobre distinguirás en su causa. Ahora, mire, las tentaciones que los hombres tienen para llegar a ser falso testigo. Falso rumor. Pues hay falsos rumores que se encuentran en los diarios. Está bueno, ¿verdad? Que salga en los diarios los falsos rumores. No, 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 no queremos comprar estos trapos que nos reportan rumores. No, no, queremos que ellos confirmaran, ¿verdad? Si nos van a dar reportes, queremos la verdad, queremos que ellos confirmen. Cada detalle. Si no hay confirmación, no queremos falsos rumores. Dice, no te concertarás con el empío para ser testigo falso. Es que siempre hay hombres impíos que están buscando hombres para ser sus aliados, para ser sus ayudantes, para apoyarles a ellos. Quieren otra persona para apoyarles en su maldad, en sus mentiras, en sus conspiraciones. No sea el apoyo de algo impío para ser testigo falso, dice. Y dice el 2, no seguirás a los muchos para ser mal. Entonces, siempre hay esta tentación. Pues, si hay muchos que lo dicen así, debe ser correcto, ¿verdad? Así nos dicen. Esta es la ciencia, es el acuerdo de la gran mayoría. Dicen que somos producto de la evolución de los monos, ¿verdad? Los, 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 ah, el testimonio de la gran mayoría de los científicos declara que no hay Dios. La gran mayoría declara. Así declara en cada apostasía de las iglesias. Y Jesús dice que hay muchos que van en este camino, es muy grande este camino. Hay muchos que entran en el camino que lleva a la perdición. Muy pocos entran en el camino de Cristo Jesús a la verdad. Aquí entonces el Señor dice que no hay justificación para juntarse con los que andan en las mentiras. No seguirás a los muchos para ser mal. Si Dios condena a los muchos, ¿qué de usted que anda con ellos? ¿Puede usted esconderse entre ellos? Ellos siguen la mentira. ¿Y usted qué? ¿Puede esconderse usted detrás de la mentira de ellos? Y declararse usted inocente porque la mentira es de ellos. No, no, no. Es de usted también. Por eso Jesús dice, tenemos que examinarlo todo. Retener lo bueno. Jesús dice que no debemos de seguir a los ciegos guías. Es decir, ciego guía de ciego, ambos caerán en el hoyo. Primero de Juan 4, tenemos que examinarles a todos. Aquí en Éxodo 23, Moisés también dice lo mismo. No responderás en litigio inclinándote a los más para ser agravios. Ahora, versículo 3. Esto es por implicación de dar preferencia al pobre. Ahora, pensamos, ¿no sería bueno dar preferencia al pobre? Se descuidan mucho los pobres. No sería justo, entonces, dar preferencia a ellos. Aunque sea su causa injusta, pero hay tanta injusticia en contra ellos. ¿No sería bueno balancearle un poco la escala de justicia? ¿Por qué no podemos hacer injusticia a favor del pobre? Porque es injusticia, hermanos. Dios no permite injusticia ni siquiera para el pobre. ¿Por qué? Porque es injusticia. Porque es mentira. Si vamos a profanar la justicia para el pobre o para el rico, de todos modos, es injusticia. El Señor es justo. Es justo para el rico, es justo para el pobre. Es igual. Dios no hace acepción de personas, ni para el rico, ni para el pobre. Entonces, no debemos de mentir o dar falso testimonio para nadie. Leyendo, entonces, adelante, vemos lo importante de hablar la verdad, porque Dios en el cielo es testigo. Dios oye y es profanación de Dios. Hermanos, 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 este punto que aprendemos aquí de Moisés, se aplica hasta hoy. No ha cambiado. Levítico 6, 3. Entonces, aquí leemos, una vez más, el concepto, en Levítico, por supuesto, es el libro escrito mayormente a los sacerdotes de la tribu dedicada al servicio de los sacrificios. Entonces, ellos eran los sacerdotes, ellos eran los sacerdotes intermedios entre el pueblo y Dios. Tenían que ser santos dedicados a las cosas de Dios, a la santidad. Tenían que distinguir entre lo santo y lo profano. Entonces, hay mucho que tiene que ver con la profanidad y la santidad. Ahora, examinamos los principios de la moralidad desde el punto de vista de este concepto de la santidad. Aquí en Levítico, capítulo 6, leemos aquí de versículo 2. Otra vez, habla de falso. Tantas veces, el robo se relaciona con la mentira, el engaño, el falso testimonio. Calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido, después lo negare y jurare en falso. Para cubrir su crimen o su pecado, jura en falso. Llama a Dios como testigo. Es el concepto de jurar. Jurar por Dios que él habla la verdad. Es una cosa, decir, yo hablo la verdad. Otra cosa, llamo a Dios testigo de mi palabra. Esto es de jurar. Jurar en falso. En alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre. Entonces, habiendo pecado y ofendido, restruirá aquello que robó y el daño de la calumnia o el depósito que se le encomendó o lo perdido que halló. O todo aquello sobre lo que hubieras jurado, falsamente, lo restruirá por entero aquel a quien pertenece y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Y para expiación, etcétera, etcétera. Dice el 7, y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender. El punto que quería observar aquí. Que esto fue una ofensa contra Jehová. Aunque fuera pecado contra el prójimo. Fue un pecado especial, una prevaricación contra Jehová. Una profanación contra el santo Jehová. Entonces, leyendo del capítulo 19, tenemos que añadir un poco más al concepto. Porque llegando al capítulo 19, comenzamos a entender un poco más del carácter de Jehová. La ley real, reconocemos en el versículo 18, amarás a tu prójimo como a ti mismo, Jehová. Esta ley, la ley real, que llega a Mateo 7, 12. Jesús anunció como se llama la ley de oro. De amar al prójimo como a sí mismo. Se encuentra en el libro de Levítico. El libro de santificación y profanación de Jehová. ¿Por qué? Estamos hablando del corazón de Jehová. Dios ama al hombre como en Juan 3, 16. Dios amó al hombre y, por lo tanto, envió a Jesús a la tierra para morir en la cruz por nosotros. Así es el corazón de Jehová. Tanto amó Dios al prójimo de nosotros que entregó a Jesús para morir en la cruz por nosotros. Y exige que también nosotros amáramos cada uno a su prójimo como él ama a nosotros. ¿Ok? Aquí en Levítico 19, comenzando donde 16, déjame comenzar un poco antes. Dice 13, no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana, no maldecirás al sordo. Hablamos de esto la semana pasada. Y delante del ciego no pondrás tropiezo. Esto es de ser cruel. Dios en el cielo, quien ama a los sordos y a los ciegos. Esto ofende a Dios. Cuando somos crueles a los ciegos y a los sordos. Así, sino que tendrás temor de tu Dios. Yo Jehová, dice. Con tanto emoción, así habla Jehová. El 15, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre. Como ya hemos visto en capítulo 6, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Ese es el punto. Se repite. No andarás chismeando entre tu pueblo. Otra vez, el concepto de no hablar falso testimonio de tu prójimo, destruyendo su nombre. Tan difícil es establecer un buen nombre en la comunidad, buena influencia. Tan fácil es destruir su nombre. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo Jehová, dice. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Todo esto es el producto del odio. De aborrecer a su prójimo. Uno que aborrece por cualquier causa. Por envidia. Por ofensas que uno imagina que hubiera sufrido de su prójimo. Dice, no debemos de aborrecerle a él. Dice, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Ya hablamos de eso la semana pasada. Ahora, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Estos son los motivos que tenemos para mentir en contra o detorcer la verdad. El problema de nosotros es que, puesto que no les amamos, no decimos la verdad completamente. Entonces, ponemos un poco de, en la palabra, un poco de sabor de mal. Tal vez no mentimos, pero torcemos un poco la palabra hablando del hermano. Hablando para dejar un poco de mal sabor, para dañar un poco el nombre del hermano o de la hermana. Porque no lo queremos, no la queremos mucho, pero así afectamos el nombre de la persona. No expresamos el amor que debemos, como Dios quiere que tengamos hacia la persona. Esto es, dar, expresar, hablar falso testimonio contra tu prójimo. Los falsos testigos causan mucho daño y de tantas maneras. En los proverbios hay mucha mención del daño que se hace. El falso testimonio puede dañar el matrimonio. Uno, el matrimonio se sostiene con la confianza. Si hay mentira entre los dos cónyuges, esto rompe la confianza. Entonces, esto destruye la intimidad entre los dos. Le hace muy difícil trabajar juntos y mantenerse la unidad del matrimonio. Es una sola mentira. Una falsa declaración, una sospecha puede lastimar mucho el matrimonio. Lo mismo en la iglesia. Cuando hay desconfianza, por falta de confianza, por haber dicho o por haber hecho algo que deja mala impresión. Una sugerencia de desconfianza. Entonces, esto siembra malos sentimientos y quita el pegamento que nos une, que nos ayuda a tener armonía en la familia de Dios. Es difícil mantener la unidad en la iglesia, como en la familia literal de la carne, del matrimonio. Muy fácil es destruir. Y es el falso testimonio de los que tienen envidia o de los que faltan el amor, que faltan la capacidad de pasar por alto sobre las ofensas chiquitas. Las cosas que nos irritan entre nosotros, que debemos de perdonar. Lea conmigo Proverbios capítulo 25, versículo 18. El que habla contra su prójimo falso testimonio es martillo y cuchillo y sayeta aguda. Ahora, lea conmigo Deuteronomio 19, volviendo a Moisés, Mateo 19, el versículo 16 al 20. Cuando se levantara testigo falso contra alguno para testificar contra él, Entonces, los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiere en aquellos días. Y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso, y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti, y no le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. El castigo, la pena, que Dios mandó por Moisés aquí. Un falso testigo, si pudieran ellos confirmar que su testimonio iba a condenar a alguien por haber cometido un crimen que tuviera el castigo de que perdiere su ojo, él, el falso, perdiere su ojo. Si perdiere el castigo, el condenado, el diente, entonces el falso perdiere su diente. Si perdiere la mano, si iban a cortar la mano como castigo, él tuviera que perder su mano por haber dado falso testimonio. O su pie, entonces, si perdiere su vida, entonces qué. Si el testimonio falso iba a causar la vida del condenado, pero fue falso, entonces el falso testigo muriera. Esto sería el castigo del falso testigo. Hermanos, esto es cuán serio es el falso testimonio. Es cuán serio es la mentira de hoy, la calumnia de hoy. Cada vez que uno así destruye el matrimonio de otro con calumnia, merece sufrir lo mismo en su propia vida. Merece sufrir las mismas lágrimas, los mismos dolores, la misma destrucción de su propia vida, merece recibir toda la misma consecuencia. Así habla Dios. Hermanos, hay mucho que queremos, yo sé, estoy hablando, y ustedes ahora están pensando en muchos textos que hablan de muchos detalles. Hay muchas maneras por las cuales hay consecuencias de engañar y de mentir, porque esto abarca tantas cosas en la vida que los hombres sufren. Déjame llevarles a los proverbios por un momento. Proverbios, el capítulo 10, el versículo 9 ahora. El versículo 9 y 10. El que guiña el ojo acarrea tristeza y el necio de labios será castigado. El que guiña el ojo acarrea tristeza. ¿Qué es esto? El que guiña el ojo. No habla eso de un juego, una táctica de engaña, ¿verdad? Un juego de engañar, el que pervierte sus caminos será quebrantado. El que guiña el ojo acarrea tristeza y el necio de labios será castigado. Y en el versículo 18. El que encubre el ojo. El odio. Es el juego de cubrir, ocultar el odio. La falsedad cubre, oculta el odio. Es de labios mentirosos. Y el que propaga calumnia es necio. Proverbios 11, versículo 9. Dice... El hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. El hipócrita con la boca, hipócrita es falso, pretende con la boca una cosa, pero es otra cosa. Daña a su prójimo. Me gusta, capítulo 20, el versículo 17. Dice... Sabroso es al hombre el pan de mentira. ¿Ok? Cuando uno se meta en la mentira, con anticipación. Este pan es muy sabroso. Pero después, su boca será llena de cascajo. ¿Cómo es cascajo? Tenemos en otra traducción, grava. La boca está llena de grava. Capítulo 21, versículo 6. Amontonar tesoros con lengua mentirosa es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte. Y capítulo 26, el 18. Capítulo 26, el 18. Como el que enloquece y echa llamas y saetas en muerte, tal es el hombre que engaña a su amigo y dice, ciertamente lo hice por broma. Engaña a su amigo, engaña, pero dice, lo hice por broma. Como el que enloquece y echa llamas y saetas y muerte. El que enloquece y echa llamas. ¿Qué hacen las llamas? Las llamas queman la casa, destruyen la casa. Y los que están huyendo de la casa, que están quemándose, que echan saetas y matan a los que huyen. Tal es el hombre que engaña a su amigo. Pero dice, no, 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 no hice mal. Hice por broma. Se ríe mucho, dice, hice por broma. No, 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 es versículo 24, lo hice por odio. El 24. El que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Cuando hablare amigablemente, no le creas, porque siete abominaciones hay en su corazón. Aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. El que cava foso caerá en él, y al que revuelve la piedra sobre él le volverá. La lengua falsa atormenta al que ha lastimado, y la boca lisonjera hace resbalar. Hermanos, no tengo mucho tiempo más. Hay una cosa más que me gustaría tocar. Esto de hablar del falso testimonio que tuerce las escrituras. Jesús habló en Juan 8, en el versículo 31. Dijo a sus discípulos que comenzaron a creer en él. Dice entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permaneciéreis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La palabra verdad se usa aquí de una manera muy especial en la boca de Jesús. Corre en Juan hasta el fin, cuando Jesús dijo a Pilato que vino para ser testigo a la verdad, y Pilato entonces habló como un hombre muy dudoso. Es que no hay mucha confianza entre los carnales. No hay mucha confianza que existe la verdad. Pero Dios es verdad. Y en la Biblia el concepto de la verdad corre desde el principio hasta el fin. Y en este Juan 8 el argumento está muy fuerte en las palabras de Jesús. Dice en el argumento aquí, los judíos respondieron, dice, Linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. Como dices tú, seréis libres. Jesús les respondió, de cierto, de cierto, digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Ahora comienzan a hablar de quién es el verdadero Padre de los judíos que no creían en Jesús. Niega Jesús que Abraham fuera el Padre de ellos. Y entonces dice, adelante, en cuarenta y cuatro. Vosotros sois de vuestro Padre el diablo, y los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad. ¿Quién? Dice, el Padre de ellos. Entonces, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso. Y Padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redagulle del pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Porque por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Ahora, déjame llevarles a Números capítulo doce. Números doce. Volviendo a Moisés. Números doce, versículo siete. Aquí, leemos. En esta plática entre Dios, Moisés y María y Aarón. Sobre la cuestión de la mujer cosita de Moisés. Hablando de Moisés, Jehová dijo. No así a mí, siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él. Y claramente, y no por figuras. Y verá la apariencia de Jehová. Porque, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés. Entonces, la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Dice Moisés que es fiel en toda mi casa. Hebreos tres, uno y dos, y versículos cinco. Cita este versículo hablando de Moisés. También dice que Jesús, como Moisés, es fiel. Moisés, fiel. Habacuc dos, cuatro. Cuando habla de la fe que salva a nosotros. La fe que también se cita en Romanos capítulo uno, diecisiete. La fe que nos salva a los justos. Es la fe que es fiel. La fe que nos salva. El justo por fe se salva. Esta fe es la fidelidad. Entonces, quería llevarles a Deuteronomio siete, nueve. Para conectar todo eso. Deuteronomio siete, nueve. Aquí vemos. Deuteronomio siete, nueve. Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman, y guardan los mandamientos hasta mil generaciones. Hermanos, el concepto de Dios fiel, la palabra en el hebreo, de fe y de fiel y de verdad, es de la misma raíz, es de una sola palabra. Dios es Dios de verdad, es Dios de fidelidad, es Dios fiel. Se conecta con el nombre Jehová, es Dios del pacto, Dios fiel a su palabra, Dios de fidelidad. Dios hizo su promesa a Abraham, cumplió su promesa, y exige de nosotros la misma fidelidad. Dios salva a los fieles, los que son como Él. Como ya hemos mencionado en Levítico, Dios exige que seamos como Él, que tenemos el mismo amor y la misma fe. Hermanos, este punto es clave en la Biblia. El amor y la fe, que es el carácter de Jehová. El amor y la fe. Habla del amor que Dios tuvo para el hombre, y también de la fidelidad de Dios, que se reflejó aquí en Deuteronomio, que también tenemos en Jesús, y en Juan 8, 31, y también en Romanos 1, 17, y en todo el tema de Romanos. Yo he mencionado, mi plan es de seguir hablando de Juan a los Romanos, de Éxodo, hablando siempre, conectando a Éxodo, de Juan, de Romanos. Porque siempre para entender los escritos del Nuevo Testamento, tenemos que entender que toda la Biblia se conecta a este tema, que la vida está en Dios. Dios envió la vida por Cristo Jesús. Si conocemos a Dios, entonces, vamos a llenarnos de la misma naturaleza. Seremos llenos de verdad, no de mentira. El falso testimonio es lo que Dios no soporta. Óigame, cuando Dios condenó a los hombres en Apocalipsis, de los que Dios no va a permitir en el cielo, allí en el último capítulo de Apocalipsis, dice, en la lista de los que no van a permitir, dice, todos los mentirosos. No, Dios no puede permitir a los mentirosos. Porque Dios es Dios de verdad. Es su naturaleza. Ya se acabó el tiempo. Hermanos, gracias por su presencia y su paciencia. Que Dios los bendiga y adelante en nuestro estudio con Dios.